hola hola amigos buenos días cómo están ya estamos en sábado marzo 19 del 2022 niña a dónde la llevo vamos a ir a ripley's aquarium of canada encontré alguien que nos puede manejar allá no sé cómo va a ser para grabarles no sé si vamos a andar corriendo rápido y todo eso porque con esto del cómo se llama de andar máscara todavía la distancia y todo eso uno tiene que tener cuidado no la niña quiere ir a ver lo que los pescaritos quiere ver los sharks los tiburones y todas esas cosas le he preparado a la niña juguitos snacks galletas y cosas cosas así porque no quiero comprar cosas allá es muy caro comprar en toronto pero solamente queremos ir de ida hay nuevamente entrada de salida no nos vamos a quedar mucho y en otra vez cuando ya se mantenga mejor todo esto del cómo se llama la pandemia ya se ponga mejor vamos a regresar pero ahorita quiero ir a ver la cien tower no sé si vamos a verla porque lo malo es que está lloviendo so aquí ya me fijé y en toronto va a estar como 80 o 90 por ciento de lluvia that's not good but anyways y aunque esté lloviendo aunque esté un poquito dark así como se llama foggy esté un poquito así como no hay sol y todo eso bueno pues voy a ver cómo le grabo ojalá que se abra un poquito el cielo y nos dé un poquito de luz entonces ahorita lo dejo porque tengo que ir a terminar y cómo se llama arreglar y tratar de ver qué es lo que la niña va a usar lo que de la ropita y todo eso y cómo nos va a salir todo but anyways i can't wait entonces nos vemos más tarde si tú y a ver y para quien con ver me a nadie y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!